Qué bueno es nuestro Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esta oportunidad tan maravillosa que nos concede de podernos conectar una vez más a compartir la hermosa y transformadora palabra de nuestro Señor. Queremos hacer una corta oración para presentarnos delante del Señor, pidiéndole que Él sea hablando y ministrando a la vida de todo aquel que pueda escuchar este mensaje en esta noche y que esa persona, Gloria a Jesús, decida hoy hacer esta palabra suya, Gloria al Señor, y actuar, aleluya, en favor de ella. Sabemos que el Señor hoy tiene propósitos divinos con cada uno de los que hoy, Gloria a Jesús, están viendo esta transmisión, así que pidámosle que Él haga grandes cosas en esta noche. Padre, gracias te damos, mi Dios. Gracias, mi Señor y Salvador, por esta oportunidad tan hermosa que nos da, Señor, de reunirnos, Padre amado, virtualmente para compartir tu hermosa palabra. Queremos, Señor, que hoy tu nombre sea glorificado en medio nuestro, que tú hables de manera especial, Señor, a cada vida y a cada corazón que nos pueda escuchar en esta noche. Dios mío, sana, restaura, Dios mío, liberta, sobre todo salva, Padre amado, alguna vida. La gloria y la honra, Señor, serán para ti por lo que has de hacer. Amén y amén, bendito Jesús. En esta noche quisiera que, por favor, me acompañaras al libro de Efesios, al capítulo 2, al verso 8. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Busca tu Biblia conmigo. Comparte, gloria al Señor, este video para que otros también puedan recibir la palabra del Señor en esta hermosa noche. Yo estoy haciendo lo mismo. Gloria a Jesús. Y le pido que sí también usted lo haga. Queremos alcanzar a todo aquel, gloria al Señor, que esté en necesidad, que necesite escuchar esta hermosa palabra. Así que comparta el video. Mientras busca conmigo el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice así la poderosa palabra de nuestro Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leemos nuevamente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor. En esta hermosa noche, la palabra de Dios nos habla de gracia. Gracias, aleluya, ese regalo inmerecido que hemos recibido de parte de nuestro Señor y Salvador. Gracias es algo que, amado hermano, nos muestra un favor inmerecido. No es algo que nosotros nos ganamos. Lo que recibimos de parte de nuestro Dios no es algo que nosotros podamos, por medio de obras, poder conseguir. La salvación, dice la Escritura, que es por gracia. Nosotros vemos que el corazón de nuestro Dios, estremecido por la necesidad de los hombres de tener un medio de salvación, se movió, gloria al Señor, a misericordia, y puso, aleluya, a Jesucristo como el medio para que tú y yo podamos alcanzar la salvación, el perdón, la vida eterna. Nada podemos hacer en esta tierra que pueda pagar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Pero tranquilo, que Él no está esperando una paga a cambio de ese sacrificio, sino que lo único que Él quiere es que los hombres puedan reconocerle como su Salvador, puedan abrir su corazón a Él y le puedan recibir para Él transformar así sus vidas. Lo único que desea nuestro Señor Jesucristo es poder tener una relación con cada uno de nosotros, una relación de amigos, una relación de padre e hijo, una relación de Dios y su creación, una relación, gloria al Señor, de aquel que estaba en necesidad, que era yo, que eras tú, y su Salvador. En esta noche, la palabra me llevaba a buscar ejemplos de cómo la gracia y la misericordia de Dios se mostraba a través de la Escritura. En la vida, gloria al Señor, de un joven llamado Mefiboset. Si tienes la oportunidad en esta noche, acompáñame también allí al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 3. Segunda de Samuel, capítulo 9, verso 3. Dice así la hermosa palabra de nuestro Señor. Mefiboset era hijo de Jonatán, quien fue un gran amigo del rey David. Mefiboset era nieto de Saúl, y en medio de una batalla, perdió no solamente a su padre, sino que perdió también a su abuelo Saúl. No solamente perdió a quien era su padre y su abuelo, sino que a través de la derrota que sufrieron sus familiares en aquella batalla, también Mefiboset perdió su lugar en el palacio. No solamente Mefiboset perdió a su padre, a su abuelo y su lugar en el palacio, sino que la Escritura me muestra y me registra que además en medio de aquella batalla, amado hermano, la que era su cuidadora, la que era, gloria al Señor, aquella que estaba a cargo de Mefiboset, tratando de salvar su vida, lo tomó en sus brazos, decidió huir, gloria al Señor, de aquella batalla, intentando salvar la vida de quien en aquel momento tenía solo cinco años. Pero mientras huía con él en los brazos, el bebé se le cayó y quedó lisiado para siempre de sus pies. La vida de Mefiboset no había sido fácil. Cuando nació tenía una gran expectativa de poder ser un heredero del trono, de poder ser una persona, gloria al Señor, que quizás esperaba un lugar en aquel reino, pero se vio transformado su futuro en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé, gloria al Señor, quizás tú también has vivido momentos muy difíciles en tu vida. Quizás tú pensabas estar en otro lugar ahora mismo, y las tribulaciones que has vivido, los tropiezos, quizás los errores que has cometido, o las situaciones que en nada han sido culpa tuya, te han llevado a que ahora no tienes la misma expectativa de vida que un día tuviste. Pareciera que no hay esperanza. Parecía que aquel futuro brillante se ha fumado y los planes que tanto tenías, ahora no son. Nosotros en esta noche queremos presentarte que todavía hay un plan hermoso para ti. Todavía queremos presentarte que aquel que te creó, aquel que te miró con sus ojos de amor, aquel que ha estado contigo aún en medio de esos momentos difíciles, hoy te llama y quiere darte también un lugar en su familia. Hoy te hace un llamado, no mirando, gloria al Señor, tu pasado, sino presentándote un futuro maravilloso en su presencia. Nosotros, amado hermano, al ver esta escritura, también notamos que este joven que había tenido que salir, gloria al Señor, de aquello que era el palacio, de haber perdido a aquellos quienes iban a ser sus protectores, como lo era su papá, su abuelo, de haberse, amado hermano, visto en la situación que otra persona lo dejó caer y perdió su capacidad de caminar y quedó lisiado. Amado, también este joven ahora estaba marcado por la sociedad. Y nos muestra la historia que, inclusive, cuando David preguntó a Siba si quedaba algún heredero de la casa de Jonatán, Siba sí lo mencionó, pero no lo llamó por su nombre. Siba lo mencionó, pero, amado hermano, escucha bien, lo llamó por su condición. La escritura es muy clara cuando dice que Siba contestó a la pregunta de David si existía algún heredero todavía de Jonatán y le dijo, gloria al Señor, que todavía había uno, amado hermano, pero al mencionarlo dijo, un hijo de Jonatán lisiado de los pies. La palabra, gloria al Señor, amado, nos enseña entonces que aquel joven estaba siendo llamado por su condición y no por su nombre. La palabra me enseña entonces que aquel joven estaba siendo llamado por sus defectos y no por su nombre. Aquel joven ahora mismo era llamado, gloria al Señor, por su dolor, por su pasado y no por su nombre. Los hombres a veces tienden a hacer eso, pero yo te digo que Dios es diferente. Nuestro Señor no nos mira por lo que fueron nuestras caídas, como miraban a Mefiboset por la caída que él tuvo. Nuestro Señor no nos mira por nuestros defectos, que son muchos, los que tengo yo, los que tienes tú, la lista es larga porque perfectos no somos. Pero él nos mira, gloria al Señor, amado, como su más preciada creación. La palabra, gloria al Señor, amado, me hace entender que el que los hombres nos juzguen o nos señalen no es cosa del presente, sino que siempre ha existido. pero también me muestra que siempre ha habido un Dios de misericordia que extiende su mano y te quiere llamar su hijo. No sé cómo las personas te llaman a ti. a Mefiboset, a Mefiboset, gloria al Señor, lo llamaban como el lisiado. Y quizás en este tiempo en que vivimos habrán personas que todavía cuando se refieren a tu persona dicen, oh sí, sí, la viuda, oh sí, el alcohólico, oh sí, 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 aquel que fue abusado cuando fue pequeño, oh sí, el huérfano. Quizás alguien te mira y todavía dice, oh sí, el que cayó, el que falló. Nosotros vemos, gloria al Señor, amado, que otros nos quieren llamar por nuestra condición o por nuestro pasado o por nuestros errores o por nuestros defectos, pero Dios hoy te llama por tu nombre. Sí, Dios conoce tu nombre. Dios te conoce más bien que ninguna otra persona, amado hermano, que pueda estar sobre la faz de la tierra. Dios te conoce mejor que inclusive aquellos que te vieron nacer, que fueron tus padres. Dios conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza. Dios te vio inclusive antes de nacer. El Señor fue quien hizo que tu corazón latiera y desde antes de tú haber sido, ya Él tenía un plan trazado para tu vida con un hermoso propósito que Él señaló. en este día, gloria al Señor, yo quiero que tú puedas tomar en consideración que la palabra me muestra en muchos momentos personas que quizás como tú y como yo se han equivocado. Porque quizás tú dices es que mi pasado ha sido algo muy difícil, es que yo le he fallado a Dios tantas veces, es que en la condición en que yo me encuentro, ¿quién? ¿Quién querrá saber de mí? Yo te digo que hay uno que en este día marcó esta fecha desde la eternidad para poder hoy hablarte y expresarte su amor. Hay muchos en la Escritura, muchos ejemplos como aquel que tocamos hace unas semanas atrás del hijo pródigo, gloria al Señor, y ese es nuestro Señor, aquel que no miraba dónde estuvo aquel hijo, sino aquel que estaba presto a recibirle con sus brazos abiertos, perdonarlo y restaurarlo. La palabra me muestra a un José que vivió momentos muy difíciles en su vida. Un José que era amado por su padre, pero que otros lo miraban con envidia. Sus mismos hermanos lo trataron de matar, sus mismos hermanos lo vendieron como esclavos. Y allí pasó por situaciones muy difíciles en las cuales tuvo que estar preso, en donde quizás gloria a Jesús alejado de aquellos que eran sus seres queridos, llegaban pensamientos a su mente de que ya aquella vida que un día él pensaba que iba a tener, aquella que soñaba porque Dios le daba sueños hermosos cuando él era muy joven, quizás él pensaba que aquello ya no iba a hacerse realidad. Y quizás hay voces que hablan a tu vida y a tu corazón en esta noche y te dicen ya los sueños que tú tenías eso no se realizarán, ya tú no tienes esperanza, ya tú no tienes gloria al Señor manera de levantarte, para ti no hay futuro, no vale la pena vivir, pues hoy el Señor te dice sí vale la pena porque yo te creé con propósito, porque yo te amé aún antes de que tú me amaras, porque yo te escogí, porque yo te señalé para hacer grandes cosas con tu vida, porque yo tengo planes de bien y no de mal para contigo, porque yo, gloria al Señor, te dice, el Señor en esta noche te quiero restaurar y mostrarte mi amor. En este día, al ver la escritura, gloria al Señor, me muestra que aquellas situaciones que José pasó fueron muy difíciles, pero un día el Señor le levantó de su condición. Aunque había pasado tantas situaciones que marcaron su vida, el Señor sanó su corazón a tal manera que pudo perdonar hasta su familia. Quizás las heridas que llevas en tu corazón son muy grandes y crees que no serás capaz de perdonar, pero te pido que en esta noche entiendas que si no perdonas no podrás sanar, que si no perdonas no podrás ser libre, que en este día mires el ejemplo de nuestro Señor, que aún nosotros fallándole tantas veces, siendo inmerecedores de su amor y su misericordia y su perdón, Él nos los ofrece. Si Él es capaz de perdonarnos, Él te invita a que seas imitador de Él y también estés presto a perdonar. José así lo hizo y el Señor restauró su vida de una manera tan hermosa, de estar en una cárcel, de ser esclavo, de encontrarse en un momento dado al borde de la muerte dentro de un pozo. Ahora el Señor lo posiciona en un palacio, ahora le ha vuelto a unir con su familia, ahora hubo perdón, hubo reconciliación, gloria al Señor y ahora bendecía su vida en una manera abundante y lo usaba como un canal de bendición para bendecir a otros. Ese es el mismo plan que Dios tiene contigo. Amigo y hermano que me escuchas, Él es fiel y aunque otros te hayan fallado, aunque otros te hayan marcado, aunque otros en tu trayectoria como a Mefibosé quizás te dejaron caer y te hirieron de tal manera que tú sientes que has quedado lisiado para el resto de tu vida. Quizás tú piensas, yo no tendré más la capacidad de amar, pues deja que Dios entre a tu corazón y a tu vida y tú verás a gloria al Señor como Él puede romper y quitar aquello que estorba para que puedas volver a amar. Su amor te sanará, su misericordia te restaurará y volverás a sentir el deseo de poder mostrar ese amor a otros que también te lo ofrecerán. El Señor es fiel y Él aunque ve tu pasado, tus equivocaciones, tus errores, aún así te hace promesas, promesas de salvación de vida eterna, promesas de perdón y promesas de que no te dejará. Si tú le recibes en tu corazón en esta noche, tú nunca estarás solo. Aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Jehová te recogerá. Nosotros vemos que la Escritura nos habla de su fidelidad y que en el libro de Primera de Corintios capítulo 1 verso 9 me dice Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Oh, vale la pena leerlo nuevamente. Fiel es Dios. Diga, fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hoy Él te llama que entres en comunión con Jesucristo en que puedas hacer gloria al Señor una nueva vida en Él. Hoy Él te llama que entres en comunión con Él que es que puedas tener una relación gloria al Señor con Él, una relación íntima, cercana, que Él sea tu amigo, que Él sea tu confidente, que Él sea tu refugio, que Él sea tu salvador, que Él sea tu restaurador, que Él sea gloria al Señor aquel que te acompañe por el resto de tus días. Él es fiel y quizás otros te han mentido pero Él no te engañará. Él estará contigo y Él cumplirá. Él te llama hoy. En aquel momento el rey mandó a llamar a Mefiboset. Mefiboset, según la escritura, vivía en un área muy desagradable. Se había ido huyendo porque temía que aquellos que habían también perseguido a su familia, a su padre, a su abuelo, los habían matado. Quizás Él entendía que su vida estaba en riesgo y aquellos que querían cuidarlo lo llevaron a este lugar y ahí Él había permanecido. Pero era un lugar, gloria a Jesús, en donde quizás reinaba la tristeza porque Él añoraba quizás o soñaba con lo que pudo ser su vida en el palacio. Y quizás tú has tropezado y has caído. ¿Quién sabe que tú que me escuchas has conocido al Señor y has tornado tu mirada atrás? Pues hoy Él te llama. Hoy Él te llama a su presencia. Hoy Él te llama para que vengas, gloria al Señor, a su casa. Hoy Él extiende tus manos como el Rey mandó a llamar a Mefiboset. Asimismo, el Rey hoy te mandó a llamar. Me dice la palabra del Señor que en segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 me dice quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Repito nuevamente, estamos hablando que el que te llama es quien nos salva, quien nos llama pero con un llamamiento santo, con un propósito divino, con algo más especial que lo que jamás tú puedas imaginar. Tenemos que valorar el llamado de Dios a nuestra vida, a venir a su presencia, donde hay plenitud de gozo, donde podemos encontrar refugio, donde solamente en Él hay salvación. Y sé que no es conforme a nuestras obras, así que no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer por Dios. Por más que intentes con tus obras no te podrás salvar. Ah, pero yo hago el bien al prójimo, las obras no salvan. Ah, pero yo ayudo al necesitado, las obras no salvan. Hacemos eso, leoría al Señor, porque somos imitadores de Cristo. Hacemos eso porque queremos agradar a Dios, pero entiende hoy que eso no te salva. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, aquel que pretende ir al Padre solamente a través de mí lo podrá hacer. Nosotros vemos, gloria al Señor, que Él, aleluya, se presenta como el camino para ir al Padre, pero solamente a través de recibirle como tu único y exclusivo Salvador tú podrás, gloria al Señor, entonces alcanzar la salvación. No es a través de obras, no se trata de que seas bueno, se trata de que hoy tú puedas reconocer que eres imperfecto. Precisamente un corazón contristo y humillado es el que Él no despreciará jamás. Entiende en esta noche que tú necesitas a Jesucristo y que Él te está extendiendo un llamado para que hoy puedas reconocer tus caminos, puedas arrepentirte de tus pecados, puedas pedirle a Él perdón y Él entonces pueda entrar a tu corazón. Es algo que realmente no es muy complicado. Se llama reconocer que por nosotros mismos no podemos ser salvos. Se llama reconocer que Él es santo y nosotros imperfectos y venimos ante Él buscando su amor y su misericordia y su perdón. pero entiende muy claramente que Él no es alguien que anda dándose puestos por ahí sino que Él te está buscando a ti en esta noche y que Él te está haciendo un llamado para que vengas a Él y puedas ser salvo. La palabra gloria al Señor amado hermano entonces nos está revelando aleluya que no es conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo. El propósito de Él es que tú seas salvo. Él no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento pero deja que tú puedas escoger el camino. Él quiere que vengas a Él y dice que la gracia que nos fue dada en Jesucristo dice la gracia que nos fue dada en Jesucristo fue por gracia es por gracia que nosotros podemos ser salvos. Él no te llama como llamaron aquel que era el ayudante o el súbdito de David gloria al Señor que llamó a Mefibosés por su condición del lisiado hoy Él te llama no, no, no por tu condición es que Él anhela que tú estés con Él hoy Él te llama porque quieres que estés en su presencia hoy Él te llama aleluya porque quiere que tú puedas estar aleluya en aquello gloria al Señor que es su propósito hoy Él te llama porque quiere que estés en su casa hoy Él te llama porque Él dijo que fue a preparar morada para donde Él está nosotros también podamos estar su amor entiende que que cubre gloria al Señor multitud de pecados entiende que que su amor cubrirá cualquier defecto que tú puedas tener cubrirá tus fallas cubrirá tus errores cubrirá tus tropiezos Él llamaba a Mefibosés y Mefibosés aceptó aquel llamado del Rey Mefibosés fue al palacio y se sentó a la mesa del Rey y de allí gloria al Señor cuando nosotros visualizamos aquel que se sienta en una mesa que tiene un hermoso mantel como lo tienen estas mesas en estos palacios si tú te miras gloria al Señor tú te verás igual que los otros que están sentados en aquella mesa Mefibosés era aliciado tenía sus pies gloria al Señor aleluya con un defecto de aquella caída pero en aquel momento en la mesa del Rey sus defectos no se veían y ante la presencia del Señor tampoco tus defectos serán impedimento Él te mira y Él ve su más hermosa creación Él te mira y Él solo te ve con ojos de amor Él te mira y Él ve gloria al Señor a alguien aleluya a quien Él quiere bendecir perdonar restaurar y salvar Él te mira gloria al Señor con los ojos de un padre todos los días Él nos muestra su amor el amor que realmente amado amigo y hermano nosotros no lo merecemos sino que lo recibimos de su parte por gracia su plan para nosotros es uno lleno de bendiciones entiende que hay personas que en este día piensan que que no hay nada a que aspirar que no tienen razón para seguir viviendo que no vale la pena seguir luchando pues yo te digo te estás perdiendo todavía la mejor parte ven a Cristo gloria al Señor y descubrirás que hay unos planes maravillosos para tu vida y para la de los tuyos hoy yo te digo gloria al Señor que aunque otros te envidien que aunque hablen mal de ti que aunque otros te recuerden tu pasado que aunque otros te miren gloria al Señor y lo que vean sean las marcas de tus caídas como la de Mefiboset quizás otros miran tus defectos aunque otros gloria al Señor te dejen caer como pasó aleluya en la vida de este joven aquel que te lastimó gloria al Señor en medio de los procesos que tú viviste hoy gloria al Señor tú tienes que entender que Dios no mira tus pasados ni tus circunstancias gloria al Señor sino lo único que Él te pide es hijo mío dame hoy tu corazón Dios sólo quiere llamarte hijo y no gloria al Señor como los hombres pretenden llamarte hoy si tú puedes reconocer que le necesitas si hoy tú vienes con un corazón arrepentido reconociendo que has fallado si hoy tú te acercas pidiendo su perdón tú recibirás su bendición te digo gloria al Señor por testimonio propio que será la mejor decisión que tú puedas tomar es una que no debe ni puede esperar hoy Él te llama hoy Él te invita a que venga a su presencia Mephiboset vino a la casa del Rey y degustaba gloria al Señor de los mejores manjares que tenía que ofrecer en aquel palacio Él comía los mismos alimentos que comía el Rey y disfrutaba de su compañía su protección y su bendición Cristo te ama y por su gracia hoy tú puedes ser salvos pero hoy Él te manda gloria al Señor este mensaje te dice acércate a mí reconoceme como tu salvador permíteme sanar tus heridas yo no te voy a rechazar sino que prometo que te amaré por la eternidad en esta noche amigo que me escuchas aceptas el llamado del Señor es momento de hacer oído sordo a las voces de aquellos que dicen que tú no vales que tú no vales la pena que te has equivocado demasiado que te has ensuciado quizás en tus tropiezos en tus errores hoy gloria al Señor hay uno que te dice yo te amo así como estás pero quiero restaurarte limpiarte perdonarte gloria al Señor y hacerte en mí una persona nueva vale la pena vale la pena vale la pena aceptar al Señor yo lo testifico y tenemos un grupo de testigos que hoy te podrían decir lo mismo hoy yo te hago la invitación hoy le quieres recibir hoy él llama a tu puerta él dice aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abriere yo entraré y cenaré con él y él conmigo hoy él está tocando a la puerta de tu corazón lo puedes sentir lo puedes sentir acéptale en este día te aseguro que solo te hará bien si estás dispuesto a tomar esta importante decisión yo quiero pedirte que hoy haga esta oración conmigo pero si lo haces algo de todo corazón el Señor aleluya hoy se acerca a tu vida hoy su presencia inunda tu hogar hoy está tu corazón latiendo de manera diferente porque el Espíritu Santo de Dios te está tocando te está llamando repite esta oración conmigo y hoy gloria al Señor puede ser el comienzo de una vida nueva en Cristo Jesús oramos Padre repite conmigo Padre en el nombre de Jesús tu Hijo vengo delante de tu presencia reconociendo que te he fallado y pidiendo tu perdón te pido que hoy entres a mi corazón y a mi vida hoy reconozco a Jesús como mi único y exclusivo Salvador y te pido que entres me transformes me restaures me limpies y me sanes mi Señor ayúdame a seguirte todos los días de mi vida y hacerte fiel hasta que tú vengas por mí Dios mío gracias porque no miras mis defectos gracias porque no miraste mis errores gracias porque diste tu vida por mí en la cruz hoy yo reconozco que tu sacrificio me hace libre y a través de ti seré salvo gracias mi Señor por esta oportunidad en el nombre de Jesús amén y amén si has podido hacer esta corta oración gloria al Señor hoy has venido a nacer de nuevo hoy comienza una vida nueva en el Señor yo te invito a que por favor nos dejes saber que tú has tomado esta decisión porque queremos orar por ti queremos conocerte queremos que seas parte de nuestra familia nosotros somos la iglesia casa de bendición iglesia de Dios Pentecostal movimiento internacional de la calle Ramos Antonini en Mayagüez y esperamos gloria a Jesús tener la oportunidad de conocerte te invitamos a que compartas con nosotros en uno de nuestros servicios que se llevan a cabo los domingos uno a las 9 y 30 y otro servicio a las 11 y 30 te invitamos para que te unas a nosotros que puedas venir a la casa del Señor y que puedas seguir escuchando su palabra que transforma que sana que vivifica y que fortalece nuestras vidas mi nombre es Josué Troche por gracia al Señor soy el pastor de esta congregación y quiero también ser tu pastor si estás distante si nos estás viendo de otro país de otro pueblo no importa en el lugar donde te encuentres comunícate con nosotros te queremos ayudar a que puedas conseguir allí cerca de ti algún lugar donde puedas congregarte y seguir escuchando la palabra del Señor Cristo te ama y hoy hizo que nosotros hiciéramos esta transmisión especial porque quería llegar a hablar a tu vida y a tu corazón así que te invito a que te acerques a Él a que le busques en oración a que leas su palabra y que sin falta busques un lugar donde congregarte para que puedas seguir aprendiendo y fortaleciéndote en la fe en el Señor así que gracias por tu atención gracias por conectarte en esta hermosa noche Dios te bendiga Dios te guarde gloria al Señor no olvides comunicarte con nosotros puedes enviar un mensaje o escribir en los comentarios enviar un mensaje por privado será un placer aleluya saber tu nombre y orar por ti y por tu familia Dios le bendiga amados hermanos en esta noche y le invito a que siga compartiendo esta palabra de esperanza y de salvación hasta que todos gloria al Señor escuchen de nuestro Señor buenas noches